Vamos a construir figuras de revolución. Para ello lo primero que hacemos es dibujar un círculo. La primera figura de revolución se obtiene rotando un rectángulo y es el cilindro. En realidad es innecesario utilizar esta técnica para construir el cilindro porque simplemente con extruir el círculo ya tenemos un cilindro. Pero ahora lo vamos a construir de la manera que hemos indicado. Para ello lo que hacemos es dibujar un rectángulo. Procuramos que nos quede esta posición lo más recta posible. Dibujamos el rectángulo. Tiene que llegar a ocupar la base, el radio del círculo. Y ahora es cuando viene la técnica que vamos a aprender hoy, que es la técnica del sígueme. Hay dos maneras de utilizarla. Hoy la vamos a utilizar de la manera más simple. Para ello seleccionamos en este caso la circunferencia porque es por donde el rectángulo se va a mover o lo que va a seguir. Cogemos sígueme, le damos al rectángulo y fijaos que ya se nos ha generado el cilindro. ¿Veis? Por abajo nos quedará un agujero. Luego veremos cómo esto se puede resolver. Aquí tenemos nuestro cilindro ya diseñado. Vamos a repetir. ¿Qué hemos hecho en esta primera técnica? Tenemos que escoger primero la ruta que va a seguir nuestra figura. O sea, aquí lo que sucede es que el rectángulo va a girar sobre la circunferencia, siguiendo la circunferencia. Por tanto, primero seleccionamos la ruta que va a seguir el rectángulo, en este caso es la circunferencia. Luego le damos a sígueme y le damos al rectángulo. Y tendremos nuestro cilindro construido. Bien, vamos a construir ahora un cono. En un cono, la figura que revoluciona, que gira, es un triángulo. Por lo tanto, dibujamos nuestro triángulo. Ya está nuestro triángulo dibujado. Y una vez que el triángulo ha sido dibujado, volvemos a hacer lo mismo. Escogemos primero la ruta que va a seguir. Que es la circunferencia. Seleccionamos sígueme. Y nuestro cono ha quedado dibujado. Muy bien, ya tenemos cómo dibujar cilindros y conos. En el siguiente punto hablaremos de cuerpos de revolución algo más complejos.